¡Gente de zona! ¡Cómo! ¡Randy Max! Quiero algo contigo Y una noche junto a ti ¡Prrr! Hagamos mi locura ¡Gente de zona! ¡Cómo! ¡Randy Max! Quiero algo contigo Y una noche junto a ti ¡Prrr! Hagamos mi locura ¡Gente de zona! ¡Que yo te quiero aquí! ¡Mueve tu cintura Que tú sabes que es lo que quiero yo Que tú no vives conmigo ¡Me tiene loco y me da calor! ¡Mueve tu cintura Que tú sabes que es lo que quiero yo Que tú no vives conmigo ¡Me tiene loco y me da calor! ¡Estamos bailando Tú y yo los ando Esa runda ahora es que empieza ¡Eso ya está comenzando! ¡Estamos bailando! Tú y yo los ando Esa runda ahora es que empieza ¡Eso ya está comenzando! ¡Vamos! Vamos a darle duro a la cintura ¡Vamos a movernos con locura! Tú me lo das Tú me lo das Yo te lo doy I want you down baby ¡Abre que no! Yo quiero algo contigo Tú quieres algo contigo Aquí está la gana Para que estén los líos Yo quiero algo contigo Tú quieres algo conmigo Aquí está la gana Para que estén los líos ¡Mueve tu cintura Que tú sabes que es lo que quiero yo Que tú no vives conmigo Y me tiene rojo y me da calor, mueve tu cintura que tú sabes que es lo que quiero yo, que es tu maldito y me tiene rojo y me da calor. Estamos bailando, tú y yo gozando, esa ruta a ver qué piensas, que eso ya está comenzando. Estamos bailando, tú y yo gozando, esa ruta a ver qué piensas, que eso ya está comenzando. Me gusta la rumba, la conga, gente de zona, papá, yo la bomba, estoy buscando, no te me escondas y las mujeres que vengas por tonja. Mueve la cadera, muéve la cadera, sétate el pelo, yo te doy lo que es tu vida, tú me das lo que yo quiero. Yo quiero algo contigo, tú quieras algo conmigo, pa' quitarnos la gana, pa' meternos el lío. Yo quiero algo contigo, tú quieras algo conmigo, pa' quitarnos la gana, pa' meternos el lío. Mueve tu cintura, que tú sabes que es lo que quiero yo, que tu movimiento a mí me tiene loco y me da calor. Mueve tu cintura, que tú sabes que es lo que quiero yo, que tu movimiento a mí me tiene loco y me da calor. Estamos bailando, tú y yo gozando, esa ruta a ver qué piensas, que eso ya está comenzando. Estamos bailando, tú y yo gozando, esa ruta a ver qué piensas, que eso ya está comenzando. Estamos bailando, tú y yo gozando, esa ruta a ver qué piensas, que eso ya está comenzando. Estamos bailando, tú y yo gozando, esa ruta a ver qué piensas, que eso ya está comenzando. 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 Que eso ya está comenzando.